Esto va a escocer. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo. 800.000. Y aún así, giramos la cara y le damos la espalda. Lo sentimos como algo ajeno a nosotras. Y es que tal vez se nos esté olvidando que sí, que aunque esto nos cueste creerlo, la indiferencia y el silencio también matan. Y tenemos un papel fundamental para que esto no siga siendo así. Porque nos puede pasar a cualquiera. Impacta un montón y era como que quería decirte algo, pero... Me siento injusto culpable, dices, joder, podría haber hecho. Diariamente, profesores de la universidad o del ámbito educativo se pueden encontrar con este tipo de situaciones. Tengo mi hija de 15 años que no se quiere nada. Estoy de baja por ansiedad y ahora voy a que me la... O sea, estoy... Estamos aquí. Muchas gracias. Y es tu responsabilidad, la de todas nosotras, el aprender a observar, identificar y actuar ante el suicidio. Ante personas que, tal vez, no utilicen pancartas para pedir ayuda, pero que sin duda nos dan señales de auxilio que no sabemos leer. Pero, ¿sabes qué? Podemos hacer que esto cambie. Tú puedes marcar la diferencia. Porque no es tu culpa no haber sabido ayudar, pero sí tu responsabilidad aprender a hacerlo. Deja de mirar a un lado y actúa. Sea ayuda y cobijo. Sea la luz de miles de personas y aprende a prevenir el suicidio. Conviértete en vigilante de la vida.